hola a todos voy a enseñarles el proceso de netbooting en microtech debemos tener la tarjeta de red configurada con una ip 192.168 en mi caso la tengo con 88.2 y en el netbooting la tengo con 88.1 debo tener desactivado mi firewall en windows 7 y en cualquier windows todo debe ejecutarse, el instalador de net install debe ejecutarse desde el escritorio entonces vamos a hacer el proceso de encender ahí cuando se apague la dct esperamos como más o menos entre 15 y 19 segundos ustedes se darán cuenta cuando salga el netbooting en la mac cuando ya salga el netbooting en la mac ya podemos quitar el dejar de oprimir el botón reset ahí por ejemplo ya salió, ya la podemos quitar y ya podemos proceder a la instalación, entonces la instalación yo le doy browser, aquí yo ya había bajado el firmware, la 6352 le digo aquí escojo cuál va a ser el router, si tengo apuntó varios de casualidad o simplemente al que lo estoy utilizando a esta es una D51U2H y esta es la mac simplemente le doy click en install no debo apagar ni la máquina ni el equipo para no dañar este proceso le doy install y empieza el equipo a hacer el formateo puedo actualizar también, hacer un upgrade, hacer una actualización con un upgrade tener en cuenta que si hacen esto borra todas las configuraciones que ustedes tengan en el equipo después de hacer eso el mismo va usted mirando los OK como sale acá se escucha el pitido de reinicio del equipo el cual ya después nos va a decir que lo podemos utilizar por los pitidos que él hace y vuelve el reinicio bueno eso es todo, espero les sirva para hacer estas restauraciones